Estudios revelan que las mujeres le hablan con un tono más agudo al chico que les gusta, las chicas cuando te hablan. Oye wey, ¿ya viste que va a venir Exodus? Lo malo es que ya me gasté mis 1200 pesos que me pagan. ¿Que ya calibre mi guitarra porque se desafina? Nah wey, con que suene, o sea, si suena está bien, con eso, si suena, ya, se arma. ¿Para qué quieres más? Oye bro, fíjate que no voy a poder ir a ensayar. ¿Por qué? Es que cambié mi guitarra por un six de cervezas. Oye bro, la neta es que se rifaron bien machín hoy tocando. Me gustó mucho. ¿Me regalas un parche de tu banda? ¿Los venden? Ah. Y me das un trago de tu cerveza. Fans de Megadeth. Esto suena increíble. Los demás. Oye wey, ¿pero por qué me corren de la fiesta? Si se van a poner así, dame el dinero que puse para las cervezas. No mames wey, no pusiste nada y te chingaste 10 cervezas. Ah no mames, si es cierto. Pero ya sabes que por eso no te estamos corriendo. Ya sabes que es por esa pinche música que pusiste wey, ¿qué es esa madre? No es mi culpa, yo les pregunté qué música escuchan y ustedes me dijeron, escuchamos de todo. Si wey, pero ¿quién escucha brutal grindcore de slam experimental con tintes de black noise? Nadie wey, ¿qué es eso wey? ¿qué es esa madre? Entonces no escuchan de todo, a mí no me estén diciendo, escuchamos de todo cuando no es así. Porque si escucharan de todo, sabrían apreciar lo que es la buena música. Y luego todavía aventaste a mi mamá que iba pasando y gritaste, que se arma el mosh. Ni aguantan nada. No mames wey, casi le rompes el brazo. Ok, yo entiendo, no saben disfrutar la buena música, lo que es un buen baile. Mames wey, pero ¿me dejas agarrar una última cerveza? El metal que yo escucho es más metal que el que tú escuchas. Si no se escucha como interferencia de radio, eso no es metal, la verdad es que ni vale la pena escucharlo. Emorra y esa playera de Metallica, qué pinche banda vendida, la verdad es que no sé cómo le puede gustar a la gente. A ver, dime tres canciones de la banda. A ver, dime cuándo nació la prima del baterista. ¿Cómo que tocas con distorsión digital, con razón se lleven chafa tu música? Lo bueno era tocar con amplis de bulbo, sentías el calorcito así del cuerpo, el chun chun, se sentía. No, ¿qué es eso de amplificadores digitales? Eso es para **** la verdad. Slipknot, no wey, eso es reggaetón con guitarras wey, yo no sé por qué a la gente le gusta eso, eso no es metal de verdad. Oye bro, ¿te gusta Megadeth? No, seguro eres fan de Mierdalica. Mierdalica, jajaja, no mames, soy bien gracioso. Pero eso es obvio, porque soy un crack, porque soy fan de Megadeth. ¿Cómo se te hace que canta Dave Mustaine? La neta es que canta de la verga, pero tengo que fingir que me gusta hasta mi muerte. Canta bien vergas wey, el mejor cantante que he escuchado en mi vida, uff, qué voz, prodigio. Y esas son las razones que te expliqué en estas dos horas de por qué Megadeth es mejor que Metallica. Lo que digas bro, yo solo te pedí la hora. Si Dave Mustaine quisiera, podría explotar un carro con la vista. Escuché que alguien dijo Metallica a lo lejos, tengo que ir a arruinar esa conversación. ¿Sabías que Dave Mustaine compuso la mayor parte de la música de Metallica? Oye bro, ya deja de seguirme y hablarme de cosas que no te pregunté, por favor ya déjame en paz. Demonios, nadie me ha hablado de Metallica en cuatro horas. ¿A quién le voy a decir que Megadeth es mejor que Metallica? Oye ma, voy a formar una banda. Me da mucho gusto mijo, siga sus sueños. Oye ma, voy a formar una banda. Está bien mijo, yo lo apoyo en lo que le gusta, pero no descuide la universidad, por favor, que es muy importante. Oye ma, voy a formar una banda. No diga pendejadas mijo, mejor ya póngase a jalar, porque no puede ser que siga en segundo de ingeniería después de cinco años, y usted sigue pensando sus mamadas de ser un rockstar. Y reváyese aquí a la vuelta al bodega horrera que están solicitando cajeros. Oye ma, voy a formar una banda. Puta madre, Manuel, entiende, por favor, ya es la ansiada vez que me dices que vas a formar una banda, y la neta es que hijo, ¿quién chingados quiere escuchar tus mamadas de Deadcore Black Depressive Experimental? Nadie, nos etiquetas a cien cabrones en Facebook en tu nueva canción, y a todos nos vale verga. Mejor ya consigue un jale de verdad, mijo, ya estuvo bueno de que siga siendo cerillito a los 30 años. Oye ma, voy a formar una banda. Vale verga, tú nomás no entiendes, ¿verdad? Mejor en vez de estar pensando tus mamadas, ya pásale la pensión de los murros a Paulina. Me está marque y marque porque no le contestas, entiende, Manuel, son tus hijos. Y no, con cien al mes que le das, no alcanza. Hola, oye, ¿me podrías decir de qué página? ¿Qué página es el resumen que tenemos que hacer? Ah, no manches, traes una playera de Nirvana, ¿qué aesthetic te ves? ¿Dónde la compraste? Yo quiero una. ¿Grabamos un video para TikTok? Dime que sí, por favor. Oye bro, pásame la auxiliar, ¿no? Te voy a enseñar qué es la verdadera música. Nah, güey, nadie quiere escuchar caifanes. ¿Seguro? Eres reguetonero. Oye güey, ¿me presentas a tu hermana que acaba de cumplir 18? Entonces, así fue como mi novia me dejó. ¿Y si le prendemos fuego a su casa? No güey, ya te dije que no vamos a incendiar nada. Y tampoco vamos a cometer homicidio. Número 1. Cómprate una guitarra, haz una banda y déjate el cabello largo. Seguramente así atraerás a más de una morra que no tiene papás y tiene problemas mentales. Pero se sentirá atraída por ti. Oye, es muy probable que consigas a una chica que te quiera, que tenga los mismos gustos que tú. O puede que consigas a alguien que te haga caca y haga que tu desarrollo de personaje sea extremadamente brutal. Pero en serio, hay muchas morras que les atraen los que tienen una banda de rock o metal. Porque no tengo idea, pero así funciona. Quizás porque se imaginan que sus novios van a ser rockstar exitosos, aunque eso no suele pasar. Casi nunca. O nunca. La verdad, las cosas como son. Oye güey, mañana toca Cannibal Corpse, ¿vamos o qué? Nah güey, mejor vamos a un toquín local que hay mañana. Tú que nunca has ido a uno. Las bandas son de la misma calidad que las bandas famosas, solo que no son famosas. Está bien, me parece bien. Vamos, si tú dices que están muy chidas, pues vamos a verlo. El toquín local. Oye güey, tengo ganas de ir al baño. Hace rato que fuiste, ¿dónde está? ¿Me puedes decir? Simón, Simón, mira güey, te vas aquí derecho. Nomás que salta los cables que están en el camino güey. Si los desconectas se va a ir la luz y pues no, vas a arruinar el toquín. Pero mira, ya que los brincas, la puerta que está rota la abres y ahí en la cubeta meas güey. Nomás que aguas que hay un güey que se asoma por el hoyo, ya ves que está rota la puerta. Igual no le hagas caso güey, no te hace nada. Nomás te va a estar viendo porque le gusta ver penes. Oye bro, la verdad es que el ensayo de hoy estuvo muy bueno, ¿a poco no? No, la verdad no. Te sales un chingo de tiempo, parece que tocas los solos con el culo. Deberías practicar más. Si supieran que estoy haciendo todo mi esfuerzo. Ya verán, les voy a demostrar, voy a practicar todos los días y me voy a convertir en el mejor guitarrista que han visto. Un año después. Freddy Mercury es el mejor cantante que ha existido en la historia. Deberían hacer una ley para que ya nadie pueda hacer música. Señor, yo solo le pregunté qué camión me dejaba en el centro. Estos jóvenes de ahora que no saben de música. No puede ser, un niño tocando una canción de Metallica. Aún hay esperanza. Ah, una chica tocando un cover de Metallica. Amiga, tocas muy bien. Y qué bella, con todo respeto. Ja, 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 ja. Ojalá pudiéramos conocernos para hablar un poco de rock. Ah, eres metálico, a huevo, a huevo. A mí también me gusta el rock, sí, maná, caifanes. Sí, uf. Ay, güey, ya quiten esa música, pongan el trick, hay fanes, eso. Eso sí es verdadera música, Iron Maiden. La música actual la hacen para controlar tu mente. Sí, eso es lo que quieren. O sea, ellos te dicen, escucha esto y así te controlan. Yo por eso no escucho música actual.